... Intendentes y funcionarios de varios distritos se reunieron para definir el manejo de la cuenca hídrica. En la reunión del Comité de Cuenca se trataron temas inherentes a la cuenca, como la actualización del estudio integral que se había hecho de la misma en el año 90, por medio del análisis de datos obtenidos hasta la fecha, ya que en más de 30 años hubo inundaciones y sequías y es necesario reactualizar esto para saber si la dirección en que se apunta es la correcta. La instalación de limígrafos en las entradas de las lagunas para medir el volumen de agua que está entrando en cada una de ellas, porque hoy no se sabe con exactitud cuánta agua entra a cada lugar. La instalación de elementos para estudiar los niveles de las napas. Se está licitando también el terraplén del Camino al Mataco, que es el terraplén que divide la Laguna del Monte con Arroyo Venado, una obra de 58 millones de pesos, con el objetivo de elevar dos metros el camino para hacer otra contención antes de llegar a la Laguna del Venado, lo que beneficia a Huamini y a Carué. Se presentó un bosquejo de un nuevo funcionamiento del Partidor de Piñeiro. Estos fueron los temas relevantes que se trataron en esta reunión del Comité de Cuenca que se realizó aquí en Carué, en la Casa de la Cultura. ¡Gracias!